hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección el día de hoy vamos a aprender los saludos y las despedidas en inglés y sobre todo aprenderemos la pronunciación y el contexto para poder hablar como todos unos nativos recuerda que el material que voy a mostrar ya lo tienes y se encuentra en la ruta de aprendizaje ok comencemos vamos a ver desde los más formales hasta los más informales ok y todo con su pronunciación y contexto empecemos con ingredients que son los saludos el saludo más común y más útil es el buenos días lo vas a usar generalmente hasta el mediodía o sea te levantas good morning mira cómo lo pronuncio good morning good morning good morning te pito good morning carlos good morning y ahí se acabó todo good morning ahora repite no vas a aprender simplemente escuchando o sea habla de good morning good morning ahora qué digo luego del mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde ahora esto depende que el sol se meta entonces yo podría decir good afternoon good afternoon ahora te voy a enseñar un truquito los nativos aplican esta técnica sin darse cuenta y tú ya la sabes mira por ejemplo si buscamos en el diccionario la palabra agua se pronuncia water 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 pero el nativo no lo pronuncia así o sea tú tienes que darte cuenta de esas cosillas ahora qué es lo que hace cuando el nativo ve que hay una letra t o sea hay una t o también puede funcionar con la de vale con la de también y esta se encuentra entre dos sonidos de vocales se encuentra entre dos sonidos de vocales lo pronuncio como si fuese una ere ya no me digan water dime water 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 vieron ahora apliquemos profe pero aquí no encuentro ah es que no solamente sirve cuando es la palabra de forma individual sino que también tenemos que unir palabras entonces también se puede cuando se unen las palabras si notamos aquí se pronuncia good y esto es afternoon entonces lo junto te das cuenta que es good afternoon entonces yo diría well good afternoon good afternoon te das cuenta buenas tardes good afternoon suficiente vamos con el siguiente ahora para la noche no después de que ya atardece hasta la noche diría good evening good evening pero qué es lo que pasa aplico truco la de entre dos sonidos vocales que suena como r sería good evening good evening good evening buenas noches good evening así de simple pero ahora otro saludo que tendríamos aquí es el hello hello es usado para cualquier momento del día y para cualquier situación no te prives de usar el hello yo digo hello hello ahora no es un hello es un hello no es una genia una jota o sea es aire que está de tu ocasión como cuando limpias el espejo es hello 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 continuemos ahora tenemos el hi 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 es apropiado para todo tipo de situaciones pero es un pelín menos que el hello ok hi y ahora tenemos el hey hey usa entre amigos familiares colegas también o sea la diferencia es mínima o sea puedes usar cualquiera de los tres ok no hay ningún problema ahora aquí ya viene el informal no que es el whatsapp whatsapp que es el qué onda qué tal no qué novedades whatsapp es informal yo no lo usaría a menos que tenga confianza en mi trabajo ok repetimos el hey ya lo vimos ahora vamos a ver los farewells que vendrían a ser las despedidas vamos a continuar el más famoso es el goodbye goodbye que es hasta luego chao goodbye usado para cualquier momento cualquier situación también me gusta mucho este have a nice day have have a have a have a have a nice have a nice have a nice day have a nice day have a nice day me lo uso para el despedirme no deseando a la otra persona que tengo bueno no lo vas a decir a la noche no have a nice day no es la mañana el mediodía de repente no have a nice day me gusta mucho el take care que siempre lo uso al finalizar mis clases y es menos formal pero es aún respetuoso que es como decir bye cuídate ese cuídate take care take care so goodbye take care puedes combinarlos ok goodbye take care ya está me gusta mucho el see you later see you later y aplico truco bro la T entre dos sonidos de vocales como eres later see you later este veo te veo más tarde ok see you later ahí está see you later see you later see you later ya lo tienes el otro es el see you soon see you soon see you soon ahora ahora yo te doy un consejito siempre trata de darle más fuerza de voz al verbo no es have que es ten have a nice day acá también al nice have a nice day have a nice day eso se llama el ritmo ok no es have a nice day no es have a nice day yo le doy fuerza de voz al have a nice day have a nice day aquí sería take care see you later see you later see you soon see you soon muy es idéntico al see you later vale el que me gusta mucho el bye bye you know bye 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 siguiente catch you later catch you later es como que igualito es como muy informal y se usa entre amigos como un see you later pero es catch you later 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 y el otro que ya es para flojos como para mí yo digo later 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 y ya está hemos terminado con los saludos en inglés espero que los puedas poner en práctica y que puedas revisar la pronunciación te veo en tu siguiente lección